Oye Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue Esperando Noche y día Y no se decide a volver Pero yo Se que volverá Y si no De pena moriré Que yo he hecho Que te hizo Para ti Oye tú Me he olvidado de olvidar Más sin embargo La recuerdo más No se asombren Si ven a un hombre llorar